¡Está muy divertido! Caca, pájaros. Tiene todo esto. ¡Mira! 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 ¡Esto está pichua! Hoy vinimos a una ferretería porque vamos a construir un longboard y necesitamos algunas cosas. Tornillos, sellador para la madera. Lijas. Buenas. ¡Mira! Y ahí encontramos este pedazo de madera en una pinta que es directamente de un árbol y la abrimos y vamos a decir, mamá, desfijo. Hay que hacer una parte de una tabla sur. Le digo, vamos a hacer una parte con esto. ¡Mira! ¡Mira! Tiene la parte de barnizado que no tenemos ni idea cómo se hace. No encontramos ninguna brocha para barnizar, pero encontré esto. ¡Mira! 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 Esa pichu es turco ramada No están dudas de andar, obvio dale Mandese Dígase a nuevo la cámara Esta se la llevó Y linda Guadal�Не No están dudas de nascido Todos los problemas Más esfueres Solo rave No es muy feliz Solo rave Pasad 가는 Rares Déjole Si Sigue Dormen Su trilla Las mejores tablas se hacen de madera de coa Y es madera de coa Las mejores tablas se hacen con coa No va a tener mucho conque Va a ser más que todo para agarrar velocidad El primer error fatal No puse los huecos No puse los huecos bien Entonces No entran ¿Ven la estupidez? ¡Fuck! Hay que hacerlo de nuevo ¿Por qué?